Actualmente pueden encontrarse falsificaciones en el mercado que llevan la marca Honda pero que no son originales. También se han detectado productos, generalmente de fabricantes chinos, con un motor Honda original no homolgado para su venta en la Unión Europea. Estos productos no se venden a través de nuestra red autorizada de distribuidores, sino en otros puntos de venta o en circunstancias poco convencionales. Como usuario, queremos facilitarle algunos consejos y evitar ser víctima de un fraude. Detalles como el aspecto general, las etiquetas o los logotipos utilizados pueden darte pistas sobre la no autenticidad del producto. Los motores que cumplen los estándares de emisión europeos llevan pegada una etiqueta de cumplimiento de normativa. Comprueba que el motor está certificado para la Unión Europea. Verifica el troquel de tu motor Honda y comprueba que no ha sido manipulado el número de serie. Este tipo de manipulación impide que se pueda llevar a cabo cualquier tipo de trazabilidad y evidencia la mala fe del distribuidor. Solo los productos que aparecen en nuestro catálogo o en nuestra web son Honda Original y gozan de la garantía oficial de la marca. Las copias y falsificaciones carecen de esta y quedan al margen de nuestra responsabilidad civil en caso de accidente. La denuncia de este tipo de actos es la única forma de luchar contra estas actuaciones. No permitas que perjudiquen tus intereses. Ante cualquier duda, contacta a través del 902-19-3124 con nuestro servicio de atención al cliente o dirígete a cualquiera de nuestros distribuidores autorizados. ¡Gracias! Testo de actos juduses Gracias por ver el video